Música Estamos con nuestros amigos Mario y Pablo del grupo Camila Bueno, más bien del dúo, del dúo ¿Cómo están chicos? Primero que nada, bienvenidos aquí a Texas Estamos muy contentos de tenerlos aquí con nosotros ¿Cómo se sienten? ¿Cómo nos trató el público? Pues contentos fue una respuesta increíble Es la segunda vez que hacemos este McAllen en esta gira Y la verdad ver el lugar completamente lleno nos motiva muchísimo La gente eufórica, queremos volver Se hablan muchos dimes y diretes entre No, es que Mario se peleó con Samo y que por eso lo corrió y que no sé qué No, pues yo creo que hay momentos donde ya Donde él tenía ganas de hacer un camino solista Y lo respetamos, lo apoyamos Nos dolió que se haya ido Pero no podíamos tampoco detenernos y dejar a la agrupación Tenemos canciones, en mi caso soy un compositor que no paro de escribir Y como ella se casó con Edward Collins Yo también tengo mi, yo también me quiero casar Entonces yo me voy a casar con Natalie Portman el día de hoy Así que ante todo el público que me está acompañando Quiero decirte Natalie, quieres ser mi esposa Todo un éxito total, bueno, estuvieron en los premios latinos También estuvieron también premios a través de Univision Y bueno, cómo se sienten también de estar ahora en Noticias 48 Pues muy contentos, fíjate que mucha gente no lo sabe Pero Rio Roma surgió aquí, iniciamos en los Estados Unidos En la ciudad de Los Ángeles hace algunos años Así que volver con un disco bajo el brazo Con todo un equipo que te respalda en los shows La banda, pues es algo muy bonito Así que estamos viviendo el sueño ¿Cuál crees que ha sido la clave con la cual has podido sobrevivir Junto con Angelín Boyer? Sabemos que los medios de comunicación son muy complicados Y a la mera hora del romance Muchas veces no funcionan Y ustedes han durado bastante Hasta parecen, bueno, muchas veces cuentan Que su romance es como de telenovela Fuera de las cámaras Pues sí, es un romance sincero Totalmente real Y yo creo que el secreto es que hay amor Ha habido críticas Y qué le puede decir a toda esa gente Que ha criticado a Gerardo Ortiz en su momento Porque sabemos que Gerardo Ortiz Sabe balancear muy bien esto Puede hacer música muy romántica Y puede hacer música para la raza Hablando de corridos y todo ese tipo de cosas Qué le puede decir a toda esta gente Que critica esa parte En la que, bueno, eres un poquito más raza Con los corridos y todo eso Y que a veces, si sabes qué Eso no, hay lugares en México En los cuales no se los permiten Cómo lo has tomado tú Y qué le dirías a esas personas Que no están de acuerdo Pues este, la verdad que tengo que Tengo que mencionar que los corridos Han tomado mucha fuerza, ¿no? Han tomado mucha fuerza Y el mundo, pues no A la humanidad no le puede tapar los ojos ¿Qué siente Banda MS de ver Por ejemplo, el tema Solo Converte Que ha llegado a los primeros lugares Y se ha mantenido semana por semana ¿Cómo lo siente Banda? Le tuvimos mucha fe Ese tema cuando nos lo mostraron Decidimos grabarlo Le tuvimos muchísima fe Lo sacamos a corte Lupe, platicamos en alguna otra canción De que Bronco ha tenido Por así decirlo Que un sube y baja, ¿no? Primero fue hasta arriba Y después bajamos un poquito Y ahorita vamos otra vez para arriba ¿Tú qué crees a qué se deba Este cambio en la música La piratería? Platícanos sobre Yo creo que los tiempos Los tiempos han traído a Bronco Así La época de oro De la música grupera Hace 15 años para atrás Hay que recordar este video Con René Franco Que se hizo viralísimo Platícame ¿Cómo surgió esto? ¿Esperabas esto después de esa entrevista? Platícanos un poquito de esto No esperaba nada La entrevista La verdad es que La entrevista se dio Por mi trabajo en el teatro en México Que íbamos ya muy bien Y de hecho Ese de la entrevista Iba yo a anunciar una función Que ya estaba agotada Ahorita Estados Unidos y México Están viviendo una situación complicada Pues referente a la política Por así decirlo ¿Qué es lo que piensa el Grupo Duelo sobre esto? Pues como dices tú Es una situación delicada ¿Verdad? Yo creo que la raza acá en Estados Unidos Más que nada Es la que está un poco más nerviosa Porque Estamos, haz de cuenta En los estudios de Televisa Julián Gil ya está listo Es tu primer protagónico Junto con Julián Gil Y bueno Vamos a simular una escena de telenovela ¿Ok? Tú eres Julián Ella es la buena, la mala ¿Qué? Ella es la mala Que te quiere conquistar ¿Ok? Haz de cuenta que tú llegas Y además de todos sus éxitos Bobo y Pulido También nos sorprendieron en el escenario Al invitar a su padre El señor Roberto Pulido Sí, pues lo operaron Y tiene ya tiempo de no cantar Entonces es la primera vez Que cantan ya en meses Y bueno Se habla mucho De que hay una discusión Con Jordi Rosado Jordi al programa hace siete años O sea Nosotros nos despedimos hace nueve Y hace siete años La empresa me dijo Vuelve con otro rollo Y le dije Compadre, ¿cómo vas? Y dijo Híjole compadrito Pues yo estoy en esta cañón Era así Oh sí, oh Dios Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ay, ay, oh Oh, oh, oh Ay, ay, oh ¡Gracias!